¡No! ¡No! Ese momento fue tremendo, fue un giro enorme en mi vida, fue revolucionario. En ese momento dije, tengo que hacer esto, porque, dije, si me dedico a esto, la gente me va a empezar a respetar, así como soy. No, pará, 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 escúchame, escúchame esto, 28 años, vive con la abuela, encima el chabón es más virgen que María. No sé, pareció que estaba vestido de traje, no sé ni dónde lo sacó. Patatas. Gracias. Hola, jefe. Sí. Calabaza. No, nos tendieron una trampa. Sí, sí, lo tengo conmigo. ¿Qué? Casi nos ligieron. Estábamos los tres ahí. Encima cuando llegamos estaba todo medio como sospechosa la cosa. No, esos tipos están vestidos de payaso. Es como si quisieran ocultar algo, no sé, como si fueran policías que trabajan para este Gobi. Están limpios. ¿Y los otros? Presta práctico. ¡Qué pasazo de mía! Con que limpios, eh. Oye, cambiemos. Siempre se gustan las más grandes. Ahora sí. A mí ya desde chico me dan miedo las tuyas. A mí me dan miedo tu vieja. ¡Eh! La tuya es hombre. ¡Eh! No le digas eso a su madre. Su madre es la mujer barbuda. Eso. Qué payaso, hijo de puta. Vamos, ya en payaso. ¡Eh! Cállate, cortito. Aquí es que dan las órdenes. ¡Soy yo! Guarda. Por eso no me solveré esto como gente civilizada. Ah, no, no. Ustedes trajeron el problema. Tienen que hacer la entrega el lunes y estamos a jueves. ¿Está claro, oreja? Un pequeño contratiempo, nada más. ¡No me acercas con excusa! ¡Ah! ¿Qué excusa contra tu madre? ¡Ah! Ten cuidado, hijo de puta. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Nos entregan la varija y se van por donde vinieron. Claro, nosotros les damos la varija y ustedes nos caigan matando por la espalda. Para eso, ¿por qué mejor no nos matan ahora, eh? ¿Por qué mejor no nos matan ahora? No sería mala idea. No sería mala idea. De todas maneras, tenemos que matarlos. ¡Sos un abo! Acáguenos con ellos ahora. Bueno, en serio, no hace falta. Me gusta de la puta. ¡Muera, hijo de puta! Si no hubiera sido por ese chabón, nos habrían liquidado ahí. Bueno. Espérenme ahí. Voy para allá. ¡Gracias! No. УF Gracias. 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 Buen trabajo, muchachos. Ahora, si me disculpan, tengo algunas cosas que hacer. Seguimos en contacto, ¿eh? Ah, espere, jefe. Te hice una idea. Mire. ¿Viste quién carajo es? Esto es por seguridad, nada más. Así no se lo roban, ¿entendió? Parece que es mi día de suerte. Cuatro. Cuatro. Por favor. � No te lo voy a hacer otro maldito Lo tenemos Y las llaves Creo que están adentro Este es un mensaje de Elvire para su mamá No importa lo que digas Nosotros nos amamos Y nuestros hijos no serán deformes No importa lo que digas 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 Gracias por ver el video.